Quiero contarte Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de la cosa Como una puerta, llave, estrecha, se conforma de ser El pájaro de la blanca vuela alto a tu nivel Quiero contarte, niña, todo como lo que hace No puedo más No puedo más No puedo más Y no puedo más Si o no Si o no Vuela la puerta Vuela la puerta Se abre la estrecha según tu forma de ser Se abre la estrecha según tu forma de ser Quiero contarte Fue como un sueño medio profundo y nuestro Todo cerdo rota va con la alegría de ser No puedo más No puedo más No puedo más Y no puedo más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.